Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Claro que sí, mani, ya yo dejé hasta de tomar esas pastillas Le borré ese poco de porno que tiene en su computadora ¿Eso pa' qué? Hoy me preña porque me preña Hola, mi amor, ¿cómo estás? Oye, es que había una reunión con la nueva jefa ¿Con la María Elena esa? Horrible que es Desde que llegó, me tiene trabajando el doble Voy a darme un baño, ¿oíste? Bueno, te voy a esperar en la cama A retomar lo que teníamos pendiente Bien, mi vida, dale Me van a ir a vivir caro Evítate la ropa, la voy a hacer en la cama ¿Qué te pasa, baby? ¿Estás preñada? Sí, algo me cayó mal, algo que me comí Ay, ala, estás igual que yo, si Imagínate que había brindis en el trabajo, me dieron alitas Sao, ceviche, poroto Una pedorrera toda la tarde Ahí se salió algo Manny, es que le adiviné la clave Que es bruto, dije, el Miss Music Que porquería, es bruto, los hombres son brutos Te dejo, te dejo, que voy a hacer mi demencia, chao ¡Alganza! Me están escribiendo aquí en el WhatsApp que puse en Facebook Que soy gay pasivo, que soy cuero, que soy ¿Fuiste tú o qué? Sí, fui yo, me estoy harta de que hace poco ya les están escribiendo Fui yo, fui yo Todo el día se la pasan y me damos el mensajito ¿Hasta cuándo? Mi amor, pero si tú sabes que yo las ignoro ¿Hasta cuándo ya hemos hablado de esto? Tú eres la única, mi reina, a la que yo quiero ¿Qué te pasa? Tú eres loca, tú eres loca Que eres una loca Mira, ven Pura invitaciones de hombre ahora Prefiero que te escriban hombres a que te escriban mujeres Ah, Diego de Ovaldía Calderón Alganza, ¿ese es nuestro hermano? Al fin te decidiste cuándo nos damos una escapadita Soy versátil ¿Versátil? Por razón siempre me agarró la cámara y me la tocaba y me pintaba la suya Por lo menos es versátil Sí, mani, imagínate, resultó que el de Ovaldía es gay Yo tampoco lo voy a querer decir hasta lo había tenido Pobrecita Este día ahorita que llego el Dale, amiga, vale Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te fue el trabajo? Bien, bien, ahí Estás como triste, ¿qué te pasa? Ay, mañana tengo un viaje hasta a Boquete y tengo una pereza ¿A Boquete? ¿Con quién? Con el trabajo, con estas mujeres que se la pasan hablando vainas de mujeres Y yo ni les entera el pereza Ay, está, se huele rico Voy a cambiarme No, no, no No puedes dejarle ese me de pabón que te cuesta poco de zorra Ay, tú casalo, tú casalo, mamá La santa, esto lo vas a dejar en el baño todo el día mañana Te preparé un postre, gelatina Es una nueva, la encontré en el súper Tienes que probarla ¿Verde? Ah, qué ¿Te la comes toda? Sí, mi amor Ve a verte ¿Niki, Niki? Pss, pss, pss Mi amor, mi amor Reino precioso Me voy, mi vida ¿Y por dónde tú vas tan temprano? Mi amor, ayer te dije que iba para Boquete Me están esperando ahí abajo ¿Tú te sientes bien? Uh, súper bien, mi amor Pim, pim y mal ¿Estás seguro que te sientes bien? Súper bien Mmm, déjame ver El que te siente mal es el perro Qué cagazón que te tiene Vas a tener que darle manguera a esa cocina Qué asco Mmm, qué mierdería ¿Qué le pasó a ese perro? Dale medicina a ese perro Mmm, qué asco Chao, mi amor Mami Mami ¡Mami! Mami Esmana, te estoy diciendo La Gaby dijo Dije que anduvo nueve meses con el otro Y el Andrés la negó Pasó su pena como malta Espérate, te llamo ahorita Esperate, te llamo ahorita ¿Qué pasa? Mami ¿Qué es tu chucha? ¿Qué es tu chucha? Mami ¿Qué pasa? Mami ¿Quién habla ya? Hola Hola, es la La mamá de él Mi señora Cristina ¿Todo está bien? Ah, contéstale así a mi mamá ahora ¿Viste? Ah, loca del carajo Lo que tú eres ¡Una loca! ¡Cállate imbécil! No, 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 no No, 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 no Sí, es verdad, no, no Disculpe Es una rabecita que agarra aquí Pero no, todo está súper bien Todos nosotros somos paz y amor Y la verdad es que nos amamos muchísimo So 곳 Estoy súper fuera Un lugar Dus Un lugar Un lugar En el que.... Todos